saludos y bienvenidos les saluda su amigo de siempre pabelloni y hoy le estaré mostrando cómo transferir las canciones desde el samsung galaxy note 4 hacia su reloj de samsung el samsung gear 2 y ahora sí vamos a lo que vinimos este vídeo será nuevamente como le gusta a ella cortito pero efectivo vamos a transferir la música desde la aplicación puede transferir la música también vía usb conectando el reloj a la computadora pero en esta ocasión vamos a transferirlo desde la aplicación el guía al manager abrimos la aplicación y vamos a dirigirnos hacia mis aplicaciones seleccionamos mis aplicaciones y aquí bajo mis aplicaciones vamos a buscar donde dice reproducción de música seleccionamos y como puedes ver nos aparece la opción de enviar canciones a guía seleccionamos y ahora vamos a seleccionar la canción que queramos enviar en esta ocasión vamos a enviar esta canción que se llama experimenta en la perce y vamos a seleccionar enviar y ahí como puedes ver está haciendo el trabajo sean pacientes como puedes ver es bastante rápido no voy a editar el vídeo voy a dejar que haga el trabajo para que ustedes tengan una idea a tiempo real cuánto toma transferir una canción de esta manera tú podrás tener tus canciones en el reloj de samsung el reloj tiene 4 gb de almacenamiento vamos a decir que tú compras un gc bluetooth puedes variar el reloj y disfrutar de tus canciones a donde quieras que esté sin la necesidad de tener un mp3 encima o tu teléfono sencillamente con el reloj y con tu gc o tu auricular bluetooth está listo bueno aquí como puedes ver ya transferió la canción ahora vamos a las aplicaciones en el reloj vamos a buscar aplicaciones y vamos a buscar la aplicación de la música aquí como que se me perdió es difícil hacerlo detrás de cámara aquí está seleccionamos y como puedes ver aquí está la canción experimentan la pc seleccionamos play claro no la vamos a utilizar para darle play en el reloj porque el alto parlante el speaker del reloj es muy 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 bajito se escucha muy bajito pero bueno como les dije solamente para conectar los bluetooth es un paro ahí está ahí lo tienen bueno y básicamente esto ha sido todo espero que te haya gustado el vídeo si te gustó lo que viste es darle like me gusta el vídeo suscríbete al canal para que no te pierdas los futuros vídeos comparte este vídeo con todas tus amistades en las redes sociales de esa manera ellos tendrán la oportunidad de ver este vídeo y de aprender algo nuevo y me estarás ayudando a mí a que más personas vean el contenido y se suscriban al canal no olvides que me puedes seguir en instagram que esa donde estoy 24 7 búscame bajo pabelloni on the score network y te recuerdo que estás viendo pabelloni network estuviste viendo cómo transferir la música desde tu samsung galaxy note 4 hacia el reloj de samsung el guía al 2 en tu idioma